¡Hey titanes! Muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo muy muy rápido y es que tengo novedades sobre Strava. Y por fin ha llegado algo muy esperado en Strava y es que vamos a poder complementar nuestras actividades no solamente con fotos ilimitadas sino que a partir de ahora Strava nos permite también subir vídeos a las actividades. ¿Y esto qué significa? Bueno pues para mí sería como la nueva aventurilla de Strava para adentrarse en el mundo de los vídeos, en el mundo de los Reels. Eso sí, tenemos una serie de condicionantes. Lo primero deciros que esta nueva subida de vídeos es completamente gratuita. Vamos a poder hacerlo tanto la gente que tenéis cuenta gratuita en Strava como aquellos que sois usuarios Premium. Así que un puntazo para la gente de Strava. Y en segundo lugar tenemos esos vídeos limitados a tan solo 30 segundos por vídeo. He estado realizando diferentes pruebas y tengo que deciros que todavía el algoritmo de Strava en mi opinión comprime demasiado el vídeo para que tenga una calidad decente pero me imagino que esto poco a poco lo van a ir puliendo. Es una actualización que va a ir llegando poco a poco a todos los usuarios. Strava no ha querido habilitar esto de golpe ya que me imagino que tiene que curarse en salud y no llenar sus servidores con gigas y gigas de vídeos que empecemos a subir todos los usuarios de la plataforma. Así que si aún no lo tienes dentro de las próximas semanas me imagino que recibirás esta nueva actualización. ¿Y como característica de los vídeos? Bueno pues vais a poder subir vídeos tanto en formato vertical como en formato horizontal y como os he dicho antes de un máximo de 30 segundos de duración. Si vuestro vídeo dura mucho más tiempo no os preocupéis. Strava simplemente cuando llegue a los 30 segundos lo va a cortar. Lo que no va a hacer es subir diferentes vídeos hasta complementar el vídeo original que hemos subido en fragmentos de 30 segundos como hacen por ejemplo plataformas como Instagram. Somos nosotros los que vamos a tener que decidir los cortes del vídeo y eso sí vamos a poder subir también vídeos ilimitados pero con una duración máxima de 30 segundos. ¿Cómo tenéis que hacer esto? Bueno pues lo enseño en la aplicación móvil ya que es el único lugar de momento en el que vamos a poder subir ese contenido a nuestras actividades. De momento en la plataforma de escritorio solamente vamos a poder visualizarlos pero no vamos a poder subir este tipo de contenido. Para subir estos vídeos evidentemente los tenemos que tener en el carrete de nuestro teléfono móvil y simplemente abrimos la aplicación de Strava y vamos a abrir una de las actividades que ya hemos realizado. Tal y como hacíamos con las fotos le vamos a dar sobre los tres puntitos y veréis que ahora en vez de añadir fotos nos pone arriba añadir contenido. Le damos a añadir contenido, se nos abre el carrete donde encontramos esos vídeos y esas fotos donde queremos localizar el contenido que queramos subir simplemente lo seleccionamos y lo subimos a la plataforma. Una vez finalice el proceso de subida lo va a posprocesar y a los pocos segundos lo vamos a tener disponible para que se visualice de forma automática cuando alguien accede dentro de nuestra actividad y lo vamos a ver en pequeñito. Si pinchamos sobre el propio vídeo vamos a poder verlo a pantalla completa y además escuchar el sonido del mismo. Asimismo vamos a poder subir a la vez también contenido fotográfico junto a estos vídeos para complementar aún más pues esa salida que hemos realizado corriendo en bicicleta, mostrar ese pedazo amanecer en la cumbre de nuestra montaña favorita o aquello que queramos mostrar a nuestra comunidad. Decidme por ahí en comentarios qué os ha parecido esta nueva herramienta si ya la estáis utilizando o no, si la tenéis disponible o aún estáis con muchas ganas de que llegue y como siempre si os ha gustado este vídeo os lo agradecería que me apoyaréis con un like y asimismo os invito a que le echéis un vistazo a la cajita de descripción donde vais a encontrar el resto de redes sociales donde sigo subiendo contenido diferente al que subo aquí en la plataforma de youtube. Nos vemos y nos escuchamos en próximos vídeos aquí en el canal. ¡Hasta otra! ¡Chao, chao!